Muy buenas, ¿cómo estáis? Espero que lo estéis pasando súper bien esta semana Hoy os traigo un vídeo que os prometí A ver, que me doy la vuelta al pendiente Voy a restaurar un archivador antiguo que tengo aquí, ¿vale? Para mi despacho Y ya de paso voy a aprovechar para enseñaros el despacho Y que veáis donde trabajo normalmente Pero quería restaurar este archivador y enseñaros cómo lo hago con los materiales Así que nada, no me enrollo más porque siempre me enrollo un montón Y vamos a empezar con el vídeo Vale, pues esta es el archivador que quiero restaurar ¿Veis cómo está? Así que me voy a poner manos a la obra Vale, los materiales que estoy utilizando es La pintura metálica de plata Y el acrílico de spray metálico Le acabo de dar una capa, ¿veis? Así un poco por encima de metálico Ahora le voy a cubrir todo con el spray Y luego le vuelvo a dar otra capa metálica Para que ya quede finalizado Y dure muchísimo más ¡Gracias! 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 Vale, pues así es como ha quedado Después de ponerle el spray de acrílico Y la capita de pintura metálica Todavía hay partes que se tienen que secar Pero vamos Que prácticamente está seco de todo Ya lo he puesto en su lugar Y ahora con ayuda de la Dimo Le voy a poner unas etiquetas ¿Vale? Para saber que tengo en cada lugar Así que nada, ahora voy a terminar de hacer todas las demás Voy a recoger un poco el despacho Y os hago un tour para que veáis mi despacho ¿Veis? Y así voy a ir haciéndolo con todos ¡Genial! Ahora sí que sí Ya os puedo enseñar mi despacho Así que después de haberos enseñado Cómo he reformado este mueble Vamos a empezar con el despacho tour Vale, por un lado tengo el puff Donde muchas veces me siento a trabajar A desconectar un poquito Aunque normalmente estoy aquí Pero a veces me pongo aquí Y sobre todo Es para Obi Para que esté conmigo cuando esté trabajando Luego subimos Y tengo mi póster De I want to believe De expediente X Este armario donde guardo todos los materiales Fondos Trípodes Luces Etc Ahí está un montón de material Mi foto maravilloso Aquí guardo zapatos Luego El frontal de mi despacho Es tal que así Y os voy a ir contando Todos los cuadritos Que yo tengo El póster de Malasaña Este cuadro precioso Aquí había una planta Pero la he quitado Porque es un poco incómodo para la planta Y no tengo fotos Así que he puesto dos mías de carnet No me juzguéis Luego tengo mi portátil La La pantalla con la que trabajo Mi café que me estoy tomando ahora Todas las mierdas que necesito Para el día a día Aquí pongo mi móvil Mi botea de agua Teclado Esto es un super post-it Donde guardo Todo lo que hago en el día Y luego os voy a contar la historia De esta preciosa mesa Esta mesa yo me la encontré O sea, el cristal Me lo encontré en la basura Estaba perfecto Lo único que he hecho Ha sido comprarle Las patas de caballete Para poner el cristal Y las compré en Ikea La impresora Y luego me encanta Porque he ido poniendo Fotitos de mis amigos Mi hermano Mi padre Mi madre Mi hermano de pequeño En fin La tengo decorada Con cosas de De la familia Ratón Este libro que ahora estoy Investigando Sobre el mindfulness Aunque yo lo hago Pero bueno Ya os lo contaré En otro vídeo Una silla maravillosa En la cual me tiré el café Y ahora tengo una mancha enorme Luego por este lado Tengo una estantería Donde guardo libros Libretas Material de oficina Y cajitas Y cosas así Tarjetas y demás Una plantita Y un montón de cosas De cables Y de historias Que no necesito nunca Luego Mi bicicleta Para hacer ejercicio Que lo hago también aquí Pero Es de las mejores cosas Que me he comprado Un trípode Aunque tengo otro En el armario Y luego tengo las luces Luego El Armario Que acabo de reformar Que Como veis Ya he puesto Todas las etiquetas Y está Maravilloso Y aquí tengo Las cámaras Y abajo Cables Cosas del gimnasio Porque hago ejercicio en casa Y un montón de bolsas Que me sobraron Luego tengo ya El calendario Del 2020 Una plantita Que me regaló mi madre Luego tengo Esta planta Que la tenía en el salón Pero No sé qué le pasa Que se me ha puesto Hacia abajo Pero está saludable Y están Creciendo Por ahí arriba Así que a lo mejor Creo que necesita más luz La he traído aquí Y luego detrás Tengo A Taito Que me lo traje de Dublín Lo tenía en mi despacho En mi oficina Me lo regalaron en Facebook Y Y bueno Ahí lo tengo Una pizarra Donde escribo Todas mis ideas Y demás Cosas de Pixigrow Y Cosillas que tengo Aquí había otra planta Pero ya No la pongo Porque no me gusta Como quedan ahí Y listo Este sería Mi despacho Y donde paso Prácticamente Todas las horas De mi vida Así que nada Espero que os haya gustado Mucho Ya sabéis Que es muy fácil Como reformar Cosillas Que hay por ahí Aquí tengo Al señor Obi Que hace mucho Que no os lo enseño Espero que Os hayáis dado Ideas Para archivadores O cosas Que tengáis Que reformar Yo utilizo Todas estas cosas Para guardar Todo el material Ya os he visto Que es muy Muy sencillo Y nada Me habéis preguntado Mucho por mi despacho Así que Este es Disfrutar De lo pibones Que sois Y nos vemos En el próximo Vídeo Adiós Uy Que viene Bien Bien De lo pibones 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 De lo pibones